materiales don miguel presente no hasta bien bien o que donde pueden entrar los camiones entran con materiales de restos con caballos si lo decilite el barato entero hoy miércoles 3 de febrero 2021 es el otro lado de arriba había minas de que? carbón si lo decilite el barato entero en ruta te voy a por si lo ve hoy miércoles 3 de febrero de 2021 ruta turística por si lo ve hoy miércoles 3 de febrero 2021 estamos en la estación del cable de hieras al fondo de la estación del cable de tierra blanca por la escuela de los soldados cable aéreo de siloé esta es la escuela la escuela de hieras la escuela de los soldados por rumbo a la estrella de siloé esta ruta turística la escuela de los soldados por rumbo a la estrella aquí en el barrio alberto de las camargo si lo decilite el barato entero caminando cual es el nombre tuyo? Harold Harold Muñoz Harold Muñoz vos que es lo que haces? escritor pintor? escritor ah escritor un Renault 4 de A Master lo que haces que pensé esto es durante la vida veita de huevos vea ya está poniendo el letrero comienza a mermar el calor ¿se le dañó la cámara o que? no esto es motos de máquina ah motos de máquina yo creo que era una cámara fotográfica vamos rumbo llegando a los villares de Maña Marta que el paz descanse y vamos hacia la estrella de Silve vamos llegando les digo campamento del grupo guerrillero R19 era todo esto todo esto ahorita lo vamos a ver allá donde estaban las carpas llegando hasta el antiguo campamento del R19 la casa de las abuelas que compró la curia que compró la curia si pero en la época del 85 la toma de la operación de vida limpia del ejército y la policía contra el M-19 la gente asustó y se fue de dosis ¿se iba a bajar un ayer o qué o no? no solamente vino el hombre miró y y está listo pues para que ellos arranquen con los niños eso es una actividad muy bacana pero yo estoy luchando ¿es para qué? para que se pueda tener una escalera de lazo y que quede pues que quede aquí nosotros lo que lo que siempre hacíamos es amarrar un lazo desde aquí si y lo tirábamos allá abajo y nos bajábamos por él un lazo con nudos y una vez de ahí para abajo ¿no pasa si está o papá? uy o sea lo que pasa es que no cuesta tanto tiempo pero pero los niños lo que van a hacer es que van a hacer una escalera pero en lazo ¿es correcto? aquí para que los niños puedan bajar y que se quede acá en la escalera para que todo el mundo se baje ¿no sería como 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 tenerla si y y nosotros mismos manejarla claro uy si si en realidad yo le dije que quiera buscar a David allá abajo pero si hay que tener una cosa como una cuerda otra cuerda otra cuerda donde uno se pueda amarrar ¿si entendés? es que toca que poner o sea que empiecen a bajar y uno con un cinturón de seguridad lo que sea ir dando puertas porque igual uy claro porque lo que quieren hacer es limpiar eso no este se va a dar un sitio para que la gente haga rapina es que Juan nosotros mandamos un proyecto nosotros mandamos un proyecto usted lo que tiene que mandar es a decir que les dejen tumbar por un lado y haga una puerta si yo mandé un proyecto en eso están con Miguel Castro estamos estamos pidiendo porque se les cae alguien ahí se les lesiona y se les arma un lío estamos que de rey ¿cómo vas? ¿pasó ya? ¿diablo bien o qué? no, no, no vamos a venir con los alemanes y con un instructor y vamos a traer los niños suben por allí y después se bajan por ahí con todas las de la ley bueno pero si si hay que tener equipo pro ¿no? no, claro claro pero si le iba a mandar a tumbar y hacer una puerta este es el tanque de la estrella es el chiste que quede la puerta abierta y que también se da la puerta abierta ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, 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 no ¿por qué? vamos por las calles de Siloé rumbo a encontrarnos en el barrio Tierra Blanca para tomar algo ahí al frente de la estación sí sí se le cantó el espacio hola que más bien ok yo me como es un helado y venden unos elobos más de vaca los y tienes porque jajaja me como mi lado de galleta galleta galletas o se activa el comercio acá en la comunidad de rutas turistas por si lo ven las diferentes tiendas en la ruta turistas por silencia reactiva la economía con las tienditas del lado de la cervecita las gaseosas pero ya le quería hacer una foto como a carmen claro y la estrella donde se vea esta era en bareque yo tengo fotografías de esta pero ya le pusieron ladrillo allá donde estará donde está donde andan las adoras viene a esta hora que va en la 1 de la tarde y es este viento tan berraco que ayuda pues por el calor no nos ayuda a refrescarnos un poco pero allá fue donde se tomó las dos cervecitas donde dice yo amo a siloé y usted qué si si ¿no? el youtuber es... si, un youtuber un youtuber acá, alguien con un video va a decir que no, pero si también es un tema de prudencia pero cuando hay cartas de salsa al mirador porque esa tienda es maravillosa yo no diría que es muy tranquilo ¿entendés? pero pues, estoy perdiendo bueno, estamos terminando la ruta por Siloé, ¿qué les pareció? no es que ya está la primera ¿vos estás la primera vez caminas por Siloé? o ya has caminado? no ¿cómo las sintieron? hay que ver las cucarachas de Siloé Bueno, que les vaya muy bien Ya ustedes ya saben, nosotros seguimos de largo y para arriba Muchas gracias Fue un placer haber caminado con ustedes Ahí está el contacto pues de Miguel Para lo de Todo lo que puedan ayudar ahí en términos técnicos Tecnológicos Chao, Juancho Vamos a ver Bueno, seguimos rumbo a Siloel otra vez Después de haber bajado Hola, ¿qué más? Sí, hermano, Miguel Sí, luego de Silite de Palo Tastero Damos en Otra vez con la Silovella Despachamos pues a Juancho A Keila, ¿qué es que llamaba ella? Leila Leila y el otro, Harold, ¿no? Harold Y eso es lo ideal, sería Trabajarlo con la linterna Para ser un fanzinho Como un librito contando la historia de la estrella Pero también con gráficos Ah, qué bien Vamos a ver cómo sale Porque ahora ya va a hablar con Patricio O con Fabián Porque ya el arte está Que es el que hizo Apolo Ese también puede ir ahí Pero también le daría que crearan ellos algo Que ya ellos lo que creen Pero vamos a ver cómo sale Pero ese puede ser como la portada O sea, ese puede ser la portada Si hay que pedirle permiso al hombre Claro Que no suena Así se la presentó O sea, un느�酷